Tus carabinerías para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponles toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos garreñas para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de sus besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro que eres. A tu lado vivirán y te hablarán, como cuando estás conmigo. Y hasta creerás que te dirán, te quiero. Pero si una tarde se las garreñas de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro que eres. Dos garreñas para ti, que tendrán todo el calor de un beso. Con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponles toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos garreñas para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de sus besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro que eres. Dos garreñas para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de sus besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro que eres. Dos garreñas para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de sus besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro que eres. Dos garreñas para ti, que tendrán todo el calor de un beso que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro que eres. Dos garreñas para ti, que tendrán todo el calor de un beso. Dos garreñas para ti, que tendrán todo el calor de un beso.